Bienvenidos sean todos a este gran evento, al lanzamiento de Rapsodia Vallenata. Quiero que sepa que estoy muy emocionada de estar aquí hoy en esta noche con estos cantantes, compositores y acordeoneros que nos acompañan en el 28 de noviembre. Les cuento que estamos aquí hasta las 11 de la noche en Instagram como Rapsodia Vallenata. Quiero decirles que pueden hacer el hashtag Rapsodia Vallenata, mandan sus fotos, nos cuentan sus experiencias, cómo la están pasando y aquí estaremos súper pendientes. También quiero agradecer por la colaboración al estudio de grabación Dial Music, al salón de belleza Bella Beauty Space by Liz González y al canal Ciencia Folklore del Dr. Álvaro Redondo. Bueno, les quiero contar que hoy me encuentro con un personaje importante porque es el creador de este gran proyecto de Rapsodia Vallenata. Les cuento que estoy con Dalí Márquez. Bienvenido Dalí Márquez. ¿Cómo te sientes en esta noche? Muy, muy bien Valentina. Muy agradecido con todos los colaboradores, compositores, cantantes, acordeoneros y contigo. Claro que sí, hoy contamos con un talento impresionante que quiero que ustedes no se despeguen, se queden conectadísimos y disfruten de todo esto. Bueno Dalí, quiero saber, todos queremos saber cómo surgió este gran proyecto de Rapsodia Vallenata. Bueno, Rapsodia Vallenata surge a nivel de las necesidades que teníamos de mostrar, talentos que están ocultos, que nunca han podido grabar una producción musical y yo le comenté a Héctor Bayuelo, vamos a realizar esto, vamos a brindarle oportunidades a los compositores, cantantes, a todo el que quiera y así surgió, hicimos la primera Rapsodia Vallenata. Bueno, me parece algo supremamente bonito porque aquí estamos conociendo nuevos talentos, compositores también que tienen canciones muy hermosas y ustedes hoy van a poder disfrutar de esto. Pero Dalí, queremos saber qué viene para el 2021, lo que es Rapsodia Vallenata. Bueno, ahora tenemos una producción que vamos a hacer en diciembre, con compositores como Héctor Romero, Carlos Alvarado, Jaime Márquez, el mismo Andrés Acevedo que va a presentarse como cantante hoy y para el 2021 vamos a hacer una producción que se llama Precarnaval Rapsodia Vallenata. O sea, va a ser la época donde todos van a estar tristemente encerrados sin disfrutar del carnaval de Barranquilla. No, el Todopoderoso está ahí arriba y él nos mira y dice, vamos a ponerlos a gozar con Rapsodia Vallenata. Sí, muchas gracias Dalí y les cuento que hoy vamos a seguir con el primer cantante que es Andrés Acevedo. Así que los dejo con esas canciones maravillosas para que ustedes disfrutan de sus caras y no se olviden de comentar en el hashtag Rapsodia Vallenata en Instagram. Adelante. Bueno mi gente, muy buenas noches, muchísimas gracias a todas las personas que están ahí conectadas con Rapsodia Vallenata esta noche. Five Five Barranquilla, muchas gracias muchachos, muchas gracias por todo. Dios me los bendiga. Leolara, gracias porque fue la persona que grabó mis canciones. Espero disfruten esto en casa. Y un saludo muy especial para mi madre. Dios los bendiga. ¿Qué dice Leolara? Suena bonito Rapsodia. Hoy empecé a componer esta canción para la tierra mía, esa misma que me vio crecer, que hoy a mi pecho llena de alegría, y de ella guardo momentos felices. Recuerdo que de niño no podré olvidar, pero la historia del pueblo nos dice, que esta muchacho aquí fue quien empezó a cantar. Pero escuchaba nunca triunfar al profeta en su terruño y con sus alas lejos tendrá que volar. Hoy por mi venda solo corre el vallenato que compone un rolo y canta y el valle lo va a escuchar. Por mi tierra vengo a decir, soy el cantor de Bogotá. Por mi tierra vengo a decir, soy el cantor de Bogotá. Por mi tierra vengo a decir, soy el cantor de Bogotá. Por mi tierra vengo a decir, soy el cantor de Bogotá. Hoy que cantó a viva voz, con la expresión que dicta el alma mía, y que cantaron un día también, viejos juglares en sus correrías. Ya no plasmaba esta promesa escrita, y acá en la huerta yo siempre quise volar. Se proclamaba el cantor de Fonseca, y aquí ahora está el cantor de Bogotá. Pero escuchaba nunca triunfará al profeta en su terruño y con sus alas lejos tendrá que volar. Hoy por mi venda solo corre el vallenato que compone un rolo y canta y el valle lo va a escuchar. Por mi tierra vengo a decir, soy el cantor de Bogotá. Y por mi tierra vengo a decir, soy el cantor de Bogotá. Maestro Dalí Márquez, el forjador de sueños. Y seguimos esta noche de Parranda Vallenata. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo esta noche. Bogotá, Estados Unidos y todas las personas que nos acompañan. Y para todos los enamorados, mis compadres Jaime Márquez y mi comadre Alexa, ¡ayombre! La silueta del amor entró a mi alma, linda, perversa, delicada y pura. Tenía el semblante de un otoño en calma, y era insaciable como la locura. Solo mató el roce con tus manos, y entrelazamos ocias reprimidas. La noche cómplice nos dio y gozamos, y entre suspiros quedaste dormida. Cinco minutos de tu hermosa vida, necesité para verte encontrado. Cinco minutos de saldo mi herida, entre mis brazos te dije que te amo. Cinco minutos de tu hermosa vida, necesité para verte encontrado. Cinco minutos de saldo mi herida, entre mis brazos te dije que te amo. Ay compadre Faisal Porque sabrosos que la hemos pasado Y eso que no tenemos plaza Que ya tuviéramos plaza Cual la luna y con el viento te alejabas Y en la hoja rasca de mi sueño oías Era imposible controlar mis ansias Y cuando te ofrecía mi amor reías Donde está Dios muchas veces pensaba Que apareciera y me ablandara el pecho Que en mis plegarias siempre le rogaba Y que me diera un amor sin despecho Cinco minutos de tu hermosa vida Me necesité para haberte encontrado En cinco minutos desando mi herida Entre mis brazos te dije te amo Cinco minutos de tu hermosa vida Me necesité para haberte encontrado En cinco minutos desando mi herida Entre mis brazos te dije te amo Cinco minutos de tu hermosa vida Me necesité para haberte encontrado En cinco minutos desando mi herida Entre mis brazos te dije te amo Cinco minutos de tu hermosa vida Me necesité para haberte encontrado En cinco minutos desando mi herida Desde mientras te dije que te amo Muy grandes como Pochicolón Frankis Escobar Personas que abrieron El corazón para mi talento Dial Music Dali Márquez Ahí estuvieron para abrirle al rolo que canta Vallenato Asombrado todo el mundo en Barranquilla Que porque un rolo canta Vallenato Pero bueno, ahí está Y seguimos Muchas gracias a Five Five Excelente producción, excelente sonido Me siento como en mi casa Ay, Leito Y viene la canción dura Viene la canción La de la cachera, dijo Héctor Romero ¿Qué dice, Leito? Y si fui yo el que fallé Pregunto hoy mi solitaria alma Contesta mujer No cállate, lo ruego rompe el dolor Que silencio me mata hoy No sé qué hacer con esto que siento Me embarga el dolor Una mujer engañó mi vida Una segunda también mentira Una tercera destruyó mis sueños con una traición Y este plenarmo de traiciones grita Si al de esta hoguera ves el fragor Rompeta quema que marca tu vida Y la esperanza de un gran amor Cero Iván Tres Cero Iván Tres No me pregunto sin importarme nada Cero Iván Tres Cero Iván Tres Qué vaina y gusta decían que me amaban Cero Iván Tres Cero Iván Tres No me pregunto sin importarme nada Cero Iván Tres Cero Iván Tres Qué vaina y gusta decían que me amaban Música Mas nunca vuelvo a llorar Ese dolor ha secado Mi lágrima escupido se fue Ya no hay esperanza nube no en el sol En esa penumbra quedó el amor Poquito a poco fui enloqueciendo No soy cuerdo hoy Ya me sanaron unas heridas Tengo todas las comprometidas He decidido a perder la guerra Por mi punto honor Y este peonadmo de traiciones grita La letra quemando al que el fragor Rompe este esquema que marca tu vida En la esperanza de un gran amor Cero Iván 3, cero Iván 3 No me pregunto sin importarme nada Cero Iván 3, cero Iván 3 Que vaina y gusta desea que me amaban Cero Iván 3, cero Iván 3 No me pregunto sin importarme nada Cero Iván 3, cero Iván 3 Muchas gracias muchachos Y seguimos con todos allá en casa Espero estén disfrutando Ay la comadre Yivis La hija mi comadrita Alexa Me ha atendido como un rey acá en Barranquilla Y seguimos con algo Del maestro Silvio Obrito Y de la cual estudié aquí Con los videos del señor Pochi Colón Es algo muy bonito Porque estudié con la persona Que voy a compartir tarima hoy Y eso fue algo fenomenal ¿Qué dice Leolara? ¿Y qué suene, Moni? Ahí no pensé que pasara el tiempo Después de olvidar que todo fuera así No imaginé que en la distancia Al pasar los años te encontraré aquí Puse a bajar mi cariño Y en el camino solo estabas tú Viajaba en mi pensamiento Y el pasajero que encontreras tú Cariñosa y linda como siempre Sencillita, tierna y cariñosa La mujer que tanto amé Las que alejaron de mi camino Me separaron de lo que quise Y cualquier noche lloré ¿Quién no ha llorado por amor? ¿Quién no ha llorado por amor? ¿Quién no ha llorado por amor? Lanzé la primera piedra Que hace el medio que lo jure Ante la tarde Jesús ¿Quién no ha llorado por amor? Parece resentimiento No ha sufrido en ese engaño Ni lo han llenado de inquietud Hay nostalgia sentó al recordar Y evocó con tristeza el ayer de los dos Y el amor llegó hasta mi puerta Tocó mi ventana, pero se mató Todavía tengo guardadas Aquellas cantas que me hablan de amor Aunque observo aquí en el alma Recuerdo que me llenan de dolor Hoy, a vis bajo voy por mi camino Me separaron de lo que quise Y cualquier noche lloré Hoy, ni siquiera tengo aquel amigo El que a darme un buen consejo vino Yo no cuento mi pesar Hoy te andan lindo de tarde y de tarde Si ya estás casada ¿Qué dices, Alago? Si el plan de ti no se extraña conmigo ¿Qué va a decir? Tienes tu esposo, tu hogar y tus hijos Mujer amada Si no es conmigo Que seas muy feliz Llegar al lado de él La noche es larga y escucho el silencio Mi pena, mi pena Y en mi silencio quisiera besarte Y no lo puedo hacer Si el juramento ante aquel sacerdote Puede por vida Yo no te angilo a perder tu querer Y yo con tu deber Cumple con tu deber Mujer, cumple con tu deber 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 Mujer, cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer, cumple con tu deber Muchas gracias a todos en casa Cumple con tu deber Y recibimos con tu deber